¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a la familia de los mensajes de Los Ángeles en Moni Angelitos y como se les estuve prometiendo desde la semana pasada, tenemos un invitado de oro, señores y señoras, así que démosle la más cordial y amorosa bienvenida a y a él, pidente, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues ya, ya lo prometí en deuda. Acomodamos agendas porque tiene mucha chamba este hombre. Hacimos hasta lo imposible para estar aquí presentes. Es correcto, es correcto. Así es, entonces ahorita empiezan a compartir el programa aquí abajo, este, no me equivoco, viene compartir lo que vamos a hacer nosotros, vamos a compartir ahorita. Y atentos porque tenemos muchas sorpresas también para ustedes. ¡Muchas! Está increíble lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un ritual, vamos a explicar un montón de cosas, entonces vamos dándole la bienvenida y al final del programa va a haber mensajes. Tenemos nuevas cartas por acá y nos trajo un regalito para el público, así que pongan atención. Yo voy a ir saludando un poquito a todos, mira, tenemos a Cristina Bustillo, buenas noches, Perla Coronado que ya está compartiendo, muchas gracias Perla, Malena Cuevas, Jessica Guzmán, Diana, ¿cómo estás? Linda noche, mi Diana Taberro también. Horacio también. Bienvenido, Horacio, buenas noches, Abigail, Lisset, Mariana Alcaraz, Cristina Bustillo, Lolis de la Fuente, Blanca Ríos, ahí había Horacio. Teresa también, Mariana, a Gaby Salmerón también, Abigail Peralta, Lolis, este, Nancy Rojas, y también, bueno, ya hicimos, preparamos y cocinamos sorpresas también para ustedes pronto, 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 este, porque ya había unos mensajitos por ahí que a lo mejor van a estar de acuerdo a lo que se cocinó. Así es, porque hicimos, acabamos de hacer, entramos un poquito tarde al aire porque estábamos haciendo un video para YouTube, así que esténse muy atentos, acuérdense de ya suscribirse al canal, picarle a la campanita para que les lleguen las alertas, acuérdense que todos los jueves estamos subiendo videos, hicimos un video con este maravilloso hombre, hombre, que nos dio un ritual padrísimo, que no les vamos a decir de qué es, porque es sorpresa, así que esténse ahí, y bueno, pues bienvenidos a todos, mi Tere desde Argentina, gracias, gracias a todos nuestros hermanitos que nos escriben de otros lugares, dice Nancy, hola, buenas noches a todos, Moni, me acaban de pedir matrimonio, que esta semana esté llena de paz, amor, y mucho éxito. Muchísimas felicidades, mi Nancy, qué bonita noticia, gracias, gracias por compartirlo con nosotros, dice, yo quiero un mensajito, dice Leslie, pues muy abusados porque va a ser hasta el final del programa. Ana, la Ortega, ¿cómo estás? ¿Necesitamos? Ah, dice que su prima, Carla Ryder, quiere un mensaje que ella vive en Estados Unidos, así que vamos a ponernos muy abusados para que al final del programa le toque su mensaje. Así es, saludos a la gente de Estados Unidos que nos está viendo, a la gente de Campeche, a la gente de México, de Guanajuato, de Querétaro, de Argentina, de Chile, de Perú, de España, por ahí también nos ven en Francia, entonces muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, quiero mandarle un saludo especial a mi querida amiga compañera Ale de Luna, una geóloga también, la que me llevo para Campeche, y espero ir pronto para allá otra vez. Ay, quedó tan bonito que es por allá, y aquí está también Bárbara Astorga, que también está aquí en Querétaro, gracias preciosa por conectarte, gracias a todos, Charo, todos, 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 besos y apapachos, gracias, somos 130. Y vamos, 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 a vuelta por más. Recuerden, exactamente, a lo mejor esta información que se puede dar de hoy lo puede servir a alguien que lo necesita, no sabemos si lo necesita o no, tú compártelo en tu muro y quien le llegue a quien le llegue, entonces no cuesta nada compartir aquí abajo, nada más aprieta un botón, y hoy va a ser una noche muy especial, así que por favor, compartan conmigo de razón, que es una sincronía importante. Sí, vamos a hacer un ritual padrísimo, que se los estoy anunciando desde hace una semana. Así es. El ritual de... Abre camino. Pero primero vamos a saber, ¿quién eres? Eres mágico, cómico, musical. De todo un poco en esta vida. De todo un poco. Así es. Es que eres un vidente natural, de nacimiento, esto no se estudia, se nace, y lo traes herencia, además. Así es, efectivamente, ya desde un tío, desde unos bisabuelos, abuelos también ya lo habían hecho, pero a mí se me ocultó, se me ocultó 15 años por cuestiones, pues de la mamá, ya saben, la protección de la madre, es normal y es natural, comprensible, pero cuando te toca, te toca. Sí, no hay cómo te escondas de eso. Así es. Yo desde chiquillo, yo siempre veía a mi tío trabajar todo esto, entonces a mí me llamaba la atención, los aromas me encantaban, todas las hierbas, yo quería estar ahí, pero por seguridad mía también me sacaban, porque pues no podía estar ahí con las limpias y demás cosas. Sí, como niño más sensible a las energías. Exactamente, entonces a los 15 años me empezó a llegar todo mi don, toda la información, todo, y desde los 15 años para, ahora sí que en real, como decimos, hasta la fecha de hoy, aquí estoy, aquí andamos. Entonces sí, como decías, soy vidente, bueno, hago muchas cosas, pero se me reconoció así, gracias a un amigo que se llama Cristian Castillo, que me invitó a todos los medios, y ahí estuve y me bautizó como guía el vidente. ¡Qué maravilla! Cuéntanos, ¿cómo desarrollaste tu don? O sea, ¿en qué momento sentiste ya el llamado? ¿Desde niño traías el llamado? Desde niño ya lo sentía yo. ¿Pero cuándo sentiste qué y cómo ibas a hacer? Estaba yo en la escuela, estaba en la secundaria, y de repente había una revista ya chiquita que desapareció. Creo que le puedo decir el nombre porque ya desapareció, no sé si bien, pero... Ya tú, échate el golpe. La de Eres, y decía cómo leer las cartas, pero a mí no me llamó la atención, nada más veía las cartas y yo ya sabía. Entonces yo empecé, pero yo empecé primero con las runas. Mi primera, yo las hice, decía cómo hacer las tablitas y todo, y la información, pero a mí se me vio así, pero me cansaba muy rápido. Entonces, después, en este también a la par me llega la baraja española, pero la baraja española me llega a mí la información, yo empiezo a canalizar. Esta información, como yo las interpreto, no existe. Yo he buscado en libros, he buscado en internet, en libros, y con otras gentes, y este significado que yo tengo no está en el mundo. Todos los que leen barajas españolas vienen desde Europa, desde Egipto, Hungría y España. Entonces, este método es español, el que lee toda la gente. Pero yo el que tengo es un método mexicano, es un método que yo he buscado dónde está el significado y no lo encuentro, y ese me llegó a mí. Entonces dije, a ver si hay alguien más. No, no hay nadie más. Entonces yo lo empiezo a hacer, yo lo canalizo, y aparte yo empiezo a ver cosas. Entonces mi fuerte es la baraja española de ahí como a los 15, casi 6 años, cuando empiezo a trabajar la baraja española al 100%, y es lo que yo hago. Yo veo por medio de las cartas, necesito un medio para ver. Sí, 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 es como un material didáctico, pero tú tienes acá la película mental. Sí, hay veces que ya nada más de repente así me ponen, ¿sabes qué? Sin leer las cartas yo empiezo a ver a sentir las cosas. Entonces eso es lo que traigo ya, pero siempre aparte a mí me gustan las cartas. ¿Por qué? Porque la gente ve. Claro, porque el que no ve no cree. Exactamente, yo digo, mira, estas cartas, si sale otra vez es esto, ¿cuántas posibilidades hay de barajar 40 cartas? Sí, y que salga la misma carta. Pues imagínate, entonces, al momento que yo tengo, no registrado, pero sí consciente de los significados, son como 1.800 significados de la baraja española que yo le doy. Porque tiene que ver con miraciones, tanto emocionales, espirituales, energéticos, de trabajo, de familia, en el amor y demás. Entonces tú multiplicas las 40 cartas por 2, son 80, son de ley, positivo y negativo. Ya va a estar a multiplicarlo por 5 aspectos y después la conjugación y todo eso. Entonces sí es un relajo, pero me encanta, me encanta, me encanta este relajo. Sí, qué rico es ayudar a la gente. Sí, sí. Qué rico es verlos que llegan de una manera y se van de otra. Ese es el mejor regalo, la mejor parte. Sí, lo que me dicen es que ya me siento mejor, me siento con un alivio, me siento diferente a como entré y es lo que les digo esto, de eso se trata. Es lo más bonito. Y te iba a decir, mira, ya somos 231. Bueno, bienvenidos a papachos, a todos. Al final vamos a mensajes, nomás que se junte más gente y vamos. Pero a ver, mucha gente tiene miedo al tarot, a las cartas españolas, a hacerse limpias, a hacer rituales, ¿no? Porque hay religiones que dicen que no está tan bien, que no sé qué. Bueno, yo les puedo decir que la iglesia nos marcó mucho en este sentido porque nos hicieron ver mal. Pero recuerden que esto no es nada malo. Lo que tenemos aquí nosotros, este, y ahorita está nuestro querido, nuestro querido mascota aquí, este, haciéndose presente. Y ahorita, bueno, ajá. Es la energía que estamos manejando, así que no se preocupen, ahorita ya despertamos más. Entonces, ok. Bueno, la iglesia estigmatizó todo esto, pero yo siempre les digo, y una persona hace poquito, donde tuvimos una plática en Face, donde una persona preguntó, le dije, mira, en la iglesia el primer vidente que está registrado y está en la Biblia se llama Asimén, que fue el que le dijo a la Virgen María, tu hijo vas a sufrir tú por tu hijo. Siete dolores, sino creo que son siete las siete espadas que tiene la Virgen de los Dolores. Y entonces, eso está en la Biblia. Entonces, nos pusieron y nos hicieron quedar mal, ver mal o quedar mal con la gente, gracias a la incensanta Inquisición de las brujas y todo esto. Pero siempre había alguien que decía algo. También a Santa Ana, como le dijeron de su hijo, ella era infértil. Exactamente. Y se lo anunciaron a ella y se lo anunciaron a su esposa. Bueno, aparte, el más reconocido fue San Juan, porque él vio el Apocalipsis, y aunque es muy desastroso todo lo que vio, pero le dan un lugar muy, muy grande y muy enorme. Y se lo ganó, sí, pero también está el primer vidente que fue Simeone. Fue el que le dijo a María antes de que naciera Jesús, le dijo lo que iba a sufrir. Son los videntes, también somos una creación de Dios. Así es, no hay que tener miedo. Ojo, mucha gente tiene miedo y si me dicen, ¿sabes qué? Es que no quiero que me digas cosas malas. No, no me vayas a decir cosas malas. Exactamente. Le digo, pues, ¿qué chiste tienes eso? Vienes a prevenir lo que se puede prevenir. Es para prevenir. No es para sufrir. Ahora, mucha gente tiene miedo al tarot. Sí, porque sale la carta de la muerte, físicamente no te vas a morir. Ojo, aquí hay que ver con qué combinaciones, porque hay combinaciones con las espadas, que ahí sí puede decir, te van a decir si vas a ir en el hospital, suicidio, enfermedad o qué. Entonces, es muy raro que salga, pero sí. Si la persona está lista, se lo van a decir. Sí, exactamente. Y aparte, sí me ha tocado que preguntan por gente y les tengo que decir, ¿sabes qué? Va a trascender. No tiene otro nombre la muerte que la muerte. Sí, sí. Así es. Y te dan tiempo, porque si ya te avisan. Que te prepares, que asimiles, que lo traes de golpe o cosas. Y le eches ganas, que no te quedes con pendiente con esa persona. Exactamente. También si puedes solucionar algunas cosas antes de, lo puedes hacer. Entonces, ahora eso es con respecto a las cartas. La baraja española sí es más sutil, como lo manejo yo, es más sutil. Entonces, eso les va a ayudar bastante. Siempre les digo, son claro y conciso y soy rápido en lectura de cartas. Sí, tú eres de volada. Este hombre habla rapidísimo. Oye, ¿y dejas grabar? Sí, 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 sí. Porque entre que andas nervioso y entre que no sabes qué onda, si lo grabas, está mejor. Mucha gente, y ya tengo clientes de años que van a consulta y luego se les va la onda o luego no se acuerdan. Llegan y sabes que ya me choqué, ¿qué pregunto? Entonces, yo siempre les recomiendo primero anotar sus preguntas en una hoja o en el celular, ya la modernidad. Y dos, pueden grabar sus consultas. Sí, hay gente que ha ido a grabarme también en videos, también en escuelas también que les piden. Me van y me graban, claro, con gusto, no hay ningún problema. Entonces, sí, pueden grabar, claro que sí. Sí, es muy rápida la consulta que yo doy. No es porque tenga piso, me estoy encorreando, es porque se habla y aparte. Hay veces que con una sola carta doy la respuesta. Sí, y aparte te hablan muy rápido. Sí. Entonces, tú estás como si trajeras un chicharito, ¿no? Sí, siempre estoy conectado. Por ahí hay una persona, mira, todo el mundo trae comentarios bonitos. Todo el mundo dice que está padre, que todos quieren este mensaje. Pero hay una persona que se llama Claudia Roque. ¿Qué? Dice, qué horror, qué mentira, no es miedo, es aránico. Es satánico. Algo de, ajá. No, no es satánico. Entonces, sí, pues que sí hay unas ideas bien feas. Mira, pues sí, es que de todo también. Por eso es bien importante que hablemos de las limpias. Aquí hay que aclarar. Tristemente, pues sí se nos satanizó mucho también. Sí hay gente mala, sí sí hay gente mala. Hay gente mala, hay gente buena, depende cómo lo trabajes. Es importantísimo. Ahora, todos tenemos comunicación con los ángeles, sí. Pero todos tenemos, bueno, unos tenemos más que otros o tenemos esa clarividencia o ese don. Entonces, si los ángeles son satánicos, entonces, pues sí, que nos llegan satánicos. No entiendo. Es que hay gente que sí cree que hay ángeles negativos. Esos ya son demonios, son ángeles caídos que se convierten en demonios, les quitan las alas. Sí, sí existen, sí sí existen. Pero nosotros trabajamos con los que tienen alas, con los que son seres de luz. Por lo tanto, no pueden, digamos, aunque sí están presentes también los demonios. Eso es importante, sí me aclaro. Pero también los ángeles están siempre con nosotros, siempre están con nosotros. Y una vez que tú invocas a los ángeles, siempre van a estar contigo. Vas a ver la diferencia. Y a la persona que puso el comentario, está bien que lo puede ver, que está en su libre derecho, de su opinión. Y como todo el mundo, expresarse exactamente, nada más se lo explicamos y que traten de ver la realidad. Eso es importante. Y lo que queremos es quitar falsos miedos. Exactamente. No que crean en nada, respetamos, pero que nos vivan con miedo. Fíjense que ya somos 310. Saludos a Veracruz, Colombia, que por ahí nos escribieron también. O sea, bueno, Veracruz, Colombia. Mira, te propongo algo. Sí. Y ahorita me acaban de decir. Esto no lo hago muy seguido. Se llama el libro de la vida. Por eso yo entré al festival. Por este libro de la vida. Este en el festival donde estuvimos. Si llegamos a los 500, regalo mensajes con el libro de la vida. Eso es muy, muy especial. Compartan, porque yo también quiero. Bueno, pues está padrísimo. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito del ritual para que se vayan preparando, porque ya saben qué material estamos, porque se van preparando un poquito más. Hablamos un poquito más sobre las limpias, que es lo que tú haces, que tú no haces trabajos, que es lo que tú haces a través de la magia. Y para quitar esos pensamientos y después hacemos el ritual y nos vamos a mensajes. Porque la gente está muy ávida. Mensajes, saludos a España, nuestros hermanitos por allá. Gracias a todos. De los mochis. A la gente de Colombia también. Qué rico, sí, nuestros hermanitos colombianos, lo máximo. Dice, gracias mensajito, porque mi familia estamos todos distanciados. Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Y a él sí dan los mensajes muy rápidos. Entonces, si nos puede dar chance de muchos. Yo soy medio lenta, pero él sí es muy rápido. Entonces, yo creo que sí va a haber chance de dar muchísimos mensajes. Claro que sí, claro que sí. Ok, entonces, platiquemos esto, porque de verdad sí quiero que quede claro qué onda con las limpias, qué onda con la magia. Las limpias, las limpias te quitan la energía negativa que tengas. Energía negativa por envidias, por resentimientos, corajes, trabajos y demás. Ojo, si tú tienes un trabajo, una limpia va a ser un alcance de ser. No te va a quitar el trabajo. Como tal, tiene que votártelo. Es que quede muy claro. Se tiene que deshacer. Sí, hay muchas que dicen que tienes varias limpias, varias limpias. No, tiene que deshacerse el trabajo. Es muy diferente en la limpia a votar un trabajo. Eso es muy diferente, que quede muy claro. Entonces, que te digan, es que ya con siete limpias se te quita el trabajo. No, 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 no. Tiene que ser votar el trabajo. Entonces, eso es muy importante. Es otra cosa diferente. Ok, ahora. Ahora, las personas que hacen eso se les regresa, ¿no? Sí, todo en esta vida se regresa. Es una ley divina. Todo se regresa. De acción y reacción. Exactamente. Si hacemos cosas bonitas y pensamos bonito, vamos a traer cosas bien bonitas. Así es. Ahora, muchos dicen, pero es que a los malos no les pasa nada. Ahora, te voy a decir una cosa. A los malos no tienen miedo. Por eso no les pasa nada. Sí, ellos están seguros de que están haciendo eso. Tienen una seguridad. Sí. Y esa seguridad hace que no entren mucha energía negativa. Por eso casi no les pasa nada. Casi, porque no sabemos. Exactamente. Realmente por dentro no tienen la felicidad total. Sí, exactamente. Pero no les llega a pasar nada como a otros que dicen, es que es lo que me pasa todo a mí. Ah, ok, ojo, el miedo. Quítate el miedo. Y también si lo están decretando, más les va a pasar. Sí, exactamente. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, yo las limpias. Las limpias yo las hago con mis manitas, con un cuarzo y con brisa áurica o spray. Y incienso es lo más importante. O sea, no haces tanta fiesta. No, mira, las plantas, bueno, es que te voy a explicar, porque las plantas las usan la gente que no trabaja la energía a un grado como la trabajo yo. Yo soy de los pocos transmutadores en México que yo sepa. Y eso me lo dijeron también varios chamanes, varios colegas. Yo transmuto la energía. Yo me puedo tomar un vaso de energía que yo te quite negativa. Me la tomo y la transformo positiva. Yo con las manos quito la energía negativa. Yo no te voy a dejar nada en el lugar. Si voy a tu casa, yo me lo llevo todo. Si te quito la energía, yo me la voy a transformar. Entonces, yo transmuto esa energía negativa a positiva. Yo lo hago con mis manos, con un cuarzo, con el incienso y con una brisa áurica o con spray. No más. Hay gente que lo hace con hierbas. Sí, sí las hierbas te van a jalar esa energía negativa. Y por ende, ese ramo de hierba lo tienes que tirar lejos. No tienes que quedar en tu casa. Con veladoras, con limón, con todo eso. Entonces, yo trabajo así. Es lo que yo hago. Y ahí tú detectas qué onda, cómo está la persona. Sí, ahí les digo en qué aspecto están mal, cómo se pueden ayudar y todo eso. Entonces, quien ya ha ido conmigo puede dar ahora sí que testimonio de todo esto. Por ejemplo, Miri Pacheco ya acaba de subir justamente y dice que le encantan las limpias que hago. Entonces, luego voy a hacer maratón esta semana de limpias. A gente de Querétaro que estén pendientes. Sí, estén pendientes porque también al final nos va a dar algunos descuentos y nos trajo un regalito padrísimo. Entonces, no se me vaya a desconectar. Váyase poniendo la pijama, póngase cómodo porque esto se va poniendo cada vez más. Bueno, dice, no había visto las historias de Instagram. No preparé nada. No te preocupes, Clau. El programa se queda grabado. Entonces, puedes hacerlo después. No le hace que lea, aunque los que no hayan podido conseguir el material, no se preocupen porque va a quedar grabado y lo pueden hacer el fin de semana o durante la semana, ¿no? ¿A qué hora nos recomiendas hacer este ritual? El ritual lo pueden hacer. Este sí puede ser en la mañana. Este sí, porque la mayoría se hacen en la noche. Pero este sí lo pueden hacer en la mañana. O en la noche también. No hay ningún problema. Aquí no hay un... Con este de abrecaminos no hay problema de horario. Ok. La cosa es que eso es importantísimo. Ok. Y tener la mente, de veras, abierta. Sí, pensar positivo, no te dé miedo, no dudar. Es importante confiar. Confía en ti, confía en los ángeles, en Dios o en quien tú creas o quieras. Eso es importantísimo. Ok. Aquí nos hacen una pregunta. Me dijeron que soy una persona cristal. Según los cristales también transmutan energía. La persona cristal son las que te sirves la información y la das. Puede atravesar por ti también muchas, muchas... No que copies, pero que puedes trabajar lo que otra gente está trabajando. Si tú ves a alguien trabajar con el agua, tú vas a trabajar con el agua. Entonces, eso lo puedes hacer como cristal, sí. Pero muy pocos son transmutadores. Ahí tenemos que ver exactamente tu carta astral y ver la energía que tienes para ver si lo puedes, porque luego no todos nos soportan. Sí, los cristales son muy sensibles a la energía. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, a veces que sí me toca una energía muy fuerte y a ver si me derribó, pero hay que levantarnos. Hay que saber cómo limpiarse, ¿no? Así es, efectivamente. Todo uno mismo también se puede curar, pero recuerden, uno como si fuera el médico, uno no se puede operar. Tiene que ir con alguien más. Sí, no, no es bueno. Pero, ¿qué puede hacer, por ejemplo, ya que es cristal para no cargarse tanto energía? Bueno, siempre lo que recomiendo es un limón en tu bolsita, en tu cartera, donde quieras un limón te bajará de energías negativas. La otra es darte baños. Los baños te van a ayudar mucho de hierbas dulces, porque si ponemos, por ejemplo, ruda o pirul, la energía se va a alborotar y puede causar alguna reacción, no mala, pero... Acelera todo, lo que haya. Exactamente, entonces queremos ser sutiles con flores dulces, hierbas dulces, manzanilla, romero, albácar, jazmín también es muy bueno el jazmín, o flores blancas como la lilis también. Y cuando se den su bañito, hacer oración, meditación, visualizar bonito. Imagínate que cuando está cayendo el agua que se vaya todo lo negativo, que se quite todo eso. Hace poquito hice un ritual, estaba en Ixtapa, hice un ritual Abre Caminos. Según yo, que descansa, sí descansé, pero también aproveché. Exactamente, tengo que aprovechar la naturaleza, hay que aprovechar la naturaleza. Es que no lo puedes dejar. Exactamente, entonces hicimos un ritual también Abre Caminos ahí, eso fue especial también porque estábamos en la playa y usé todo, todo lo que tenemos en la naturaleza para nuestro favor. Bueno, todos quieren mensajito, así que nos vamos a apurar con el ritual. Y hay gente que dice, Moni, para que llegue mi empleo, pues este ritual les va a servir para todos los que andan bloqueados en chamba. A ver, ¿para qué sirve este ritual de Abre Caminos? El Abre Caminos te va a abrir las puertas, como dice su nombre, te abre el camino para que todo se te empiece a dar. Ojo, no esperes a que llegue a tu puerta, tú también sal a buscarlo, porque mucha gente, ya me lo hice, ahorita va a llegar todo. No, hay que estar conscientes, se van a abrir las puertas para que tú cruces esta puerta y llegues a donde tengas que llegar, eso es importantísimo, por favor. Aquí están los obstáculos mentales, emociones tuyos y de los demás. Quita la energía negativa que hay a tu alrededor porque no te deja fluir tanto económico, laboral, familiar, emocional interno y emocional externo con pareja. Son cinco aspectos que te va a ayudar, son los cinco aspectos de la vida prácticamente. Entonces, eso te va a ayudar a que todo se te dé, que esté bien y que, eso es importante que tengas claro qué es lo que quieres cuando estás haciendo el ritual. Piensa qué es lo que quieres. Quiero un trabajo, ok, quiero este trabajo, el trabajo que yo quiero que sea un trabajo de ocho horas, que sea bien, buen remunerado, en el cual yo esté contento y feliz. Porque te puede llegar un trabajo de ocho horas y bien muy remunerado, pero no puedes estar contento. Sí, es que hay que ver lo que uno pide. Hay que pedir, exactamente, porque pedimos luego el aventón, ¿no? Quiero mucho trabajo, pero no pedimos dinero. Entonces tenemos mucho trabajo, pero no ganamos dinero. Hace unos días vi el libro de los cuatro acuerdos. Ay, qué belleza del libro. No lo he leído, pero ya me lo sé. Está precioso. No, este, es que no me gusta decirlo, pero es la verdad, no soy muy fan de leer, pero sí me sé. ¿Por qué? Porque lo que dicen los cuatro acuerdos, yo lo hago, yo siempre les, tengo un pequeño, una pequeña virtud. Ajá. No es defecto, es virtud en corregir a la persona en el hablar. Ajá. Expresarse. ¿Por qué? Porque en el saber pides tal dar. Si tú pides bien, te van a llegar bien las cosas. Sí, y si pides en superfuturo, que consiga trabajo, ¿no? Que llamero, ¿no? Pues entonces siempre se va a quedar en el llamero. Consigo trabajo. Exactamente. Hay que saber pedir. Eso es importante, saber pedir, porque si no, pues viene un problema muy grave, porque no te van a llegar las cosas como quieres o las cosas que tú pediste. Acá hay una chica, se llama Rosa María Córdoba Parra, que dice, Moni, yo quiero saber si Rosmer Edwin Camacho ya trascendió. Gracias desde Colombia. Sí lo podemos decir. Anótalo nada más ahorita, cuando hablamos de la sesión empezamos a decir. Sí, sí me ha tocado también gente así que preguntan por qué a lo mejor los secuestran, a lo mejor se van, desaparecen y demás si quieren saber. Claro que sí. Ojo, también hay que estar preparados para las respuestas. Nos puedes mandar otra vez el nombre, preciosa, porque estaba yo en Rosmer Edwin Camacho y pum, se empezaron a llegar muchos mensajes y se me fue. No sé si a ti te aparezca. No, lo estoy buscando, pero no me aparece. Dice Selenia García. La mayor. Aquí está. La mayor. Aquí está, aquí está, aquí está. Edwin Camacho. Ah, pero nos falta el otro apellido, ¿no? A ver si otra nos dice. Rosmer Edwin Camacho, no, con ese está bien porque no es tan común el nombre. Y otra chica decía que se siente muy cansada, a ver, dale más para abajo porque a mí ya se me fue. Están escribiendo mucho, gracias a Dios. Ya somos 315, muchísimas gracias. Recuerden, compartan, llegamos a los 500 y les doy, les voy a regalar el libro de la vida. Estas son preguntas especiales, es un libro que no lo saco tan común. Lo pueden, bueno, hay gente que ya lo probó, pero la verdad. Pregunta Horacio. Pero, Oliver, algunos dicen de trabajos grises, ¿es cierto que los hay? Mira, la magia es buena y mala, nada más es blanco o negro. Hay unos tintes que le llaman la magia verde de la salud, la roja y demás. Pero nada más, o hay blanco o hay negro, no hay más. Las demás son como sutiles y demás. La magia gris te podría decir que son para cosas materiales, puede ser daños materiales o para beneficio material propio. No es muy recomendable porque si es propio, puede caer. Recuerda que si lo trabajas para un interés personal, puede caer un karma. Entonces no te lo recomiendo, si es para bien común, nada más. Y para sueños materiales, pues menos, entonces no es recomendable. Pero sí se reposicionan muchas tonalidades o colores a las magias. Es como los siete arcángeles, cada uno tiene su color y se especifica en algo. Pero realmente o es negra o es blanca, no hay más. Y dice Angie EI, algo así, que ¿por qué su familia no fluye? Ah, Angie EI, ok, mis familiares ascendidos. ¿Cuál es? No, yo quiero saber si los con... ¿No es esta la misma, Angie EI? Sí. Pero esta es otra pregunta, entonces. Ah, hizo otra. Bueno, pues vámonos al ritual porque hay muchas preguntas. Si quieren hacerle preguntas a Oliver, escriban en lo que alguien... Ay, ya dije tu nombre personal. No, no está bien, así me conoce mucha gente, Oliver García. Me pueden encontrar en el Facebook así. Todas sus redes sociales están en la descripción del programa de hoy. Entonces anótenla y síganlo en sus redes sociales para que vean su transmisión en vivo que también tiene donde da horóscopos y da las predicciones por horóscopo. Está padrísimo. De Vanessa Muñoz, sí, ya ya trascendió. ¿Sí? Ya me dijeron de luego luego. Ok, ok. Ponle su veladora blanca y un vasito con agua para que le llegue más luz. Sí, él está súper en paz, ¿no? Sí, no, no, no. Maravilloso. Bueno. Gente de Toluca. Muchos, muchos saludos a la gente de Toluca. Dice, ¿la palabra inmaculada es ese acuerdo? Pues mira, se la pusieron. Es muy diferente. No acuerdo, no creo que haya sido, pero se la pusieron. Fue impuesta. Pero sí, ya en este tiempo y en esta actualidad, sí, sí, ya está con ese acuerdo y sí. Recuerda que con el pasaje del tiempo y los años se van poniendo, haciendo o magnificando cosas y la magnificamos todo eso. O sea que ya en esta actualidad, sí, en aquel tiempo, ¿no? Mi Lili dice que tiene problemas en trabajo porque sus compañeros no la quieren, pero el ritual que vamos a subir en YouTube es para eso y este también. También pon un vasito con agua, de preferencia de vidrio, pon un vasito con agua y si se ponen burbujas, hay mucha energía negativa, cámbialo, pon otro nuevo vasito poniendo el agua, cambial agua. Para que vaya limpiando. Bueno, saludos a mi Serge Fragoso, te manda saludar también. Muchas gracias. Es un asiduo de moniangelitos, así que muchas gracias mi Serge por vernos. Y bueno, voy a ir apuntando a las personas que quieren mensaje para que ahorita les toque. Ok. Mientras, y a él nos explica el ritual. Ok, bueno. El ritual de abrecaminos vamos a trabajar con el elemento del coco. El elemento coco tiene su agua natural que va desde adentro, o sea, está pura, pura, pura. Es el agua más pura que hay. De hecho, ya ni la de la Tierra porque se contamina con minerales. Entonces, el agua de coco es la más pura que hay en el planeta. Por lo tanto, te va a ayudar mucho a sacar muchas impurezas, te va a limpiar también. Ese es uno. La otra, el coco, el coco rallado, puede ser el agua de coco o el coco rallado. Ahorita vamos a trabajar con las dos. Y también este coco rallado puede ser natural también, pero recomiendo ya más el coco rallado porque es más fácil de trabajar. También es el más puro, es de los más puros que hay en color blanco. Naturalmente, el primero que de hecho está es el huevo. La cascara de huevo es la más pura que hay y la primera que hay más fuerte. Por eso los anteriores lo usan mucho, porque es lo más puro que hay blanco y lo más fuerte y lo más resistente también. El coco, en cuestiones de agua, es la más pura, la que tiene una pureza muy grande, inmaculada, como diríamos ahorita la palabra que usaron. Y vamos a usar una veladora, de preferencia sin vaso, de las de papel, como le llamamos aquí. Puede ser del tamaño que sea. Un platito, ¿verdad? Y un platito blanco, por favor. Vamos a tener nuestra veladora blanca y una brisa áurica. Si no tienen brisa áurica, pueden usar un perfume. Yo lo que recomiendo, primero brisa áurica, ponerse de alrededor. Siempre, los que ya me han visto en mi canal, este, bueno, en el Face, yo siempre uso brisa áurica para lecturas, mensajes y demás. Entonces, esto nos va a ayudar a nivelar nuestra aura o nuestra energía. Si hay energías negativas, se van a ir a un lado. Ahora, lo que vamos a hacer, muchas gracias, es vamos a poner nuestra... Aquí vamos a poner, mira. Vamos a llenar nuestra velita con la brisa áurica o perfume, si no tienen brisa áurica. El perfume que tú más uses. Y la vas a tallar por todos lados para que se impregne bien. Ahora, te la vas a pasar por todo el cuerpo. Te vas a barrer, llamamos barrer, pasar por todo el cuerpo, de la cabeza hacia abajo, pecho, espalda, piernas, hasta los pies. Es importantísimo que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque esto va a jalar tu energía. Entonces, la energía negativa que nos sirva, la energía positiva también para que se dé a tu alrededor. También vamos a usar nuestro coquito. Vamos a abrirlo. Esto lo que vamos a adquirir. Esto lo adquieren en tiendas de autoservicios. Sí hay. Yo pensé que no había nada más en las fruterías, pero sí hay. Entonces, nuestra velita va a estar en un plato y vamos a poner tantito coco rallado encima y alrededor. De nuestra velita. Ok. Ah, un dato importante. Bueno, aquí ya lo hicieron barriéndose ustedes de a jalar energía. ¿Le pueden poner el nombre también de ustedes? Por ejemplo, ahorita, alguien de los que tienes por ahí, escoge al azar y le ponemos. Por ejemplo, Alma González pregunta a mi bebé, ¿ya está en camino? Podemos hacerle a ella para abrirle el camino. Ándale. Alma González. Todos están escribiendo, pero muy rápido. Ok. Le pusimos su nombre. Le escribimos hacia abajo, letra por letra. Alma. A-L-M-A. Alma. Y los apellidos González. Ok. Entonces, ya pusimos nuestra velita con nuestro coco ahí. Vamos a ponerle también encimita. Que queda aquí nuestro coco. No importa que se queme, va a oler dulce. Y este coco ya está seco y tiene azúcar también. Bien. Entonces, esto lo vamos a prender. No se debe de apagar. Esta veladora debe quedar prendida y no debe de apagarse para nada. Ahorita, terminando el programa, prendemos tu veladora Alma. Ahora, con el agua. Esta agua, si están en costa, la van a conseguir súper rápido. De cualquier lugar en la costa venden agua de coco. Y es la más natural. Y aparte, también se la pueden tomar. Porque esta es más fuerte que las aguas para deportistas de colores hidratantes y demás. Esto te hidrata más rápido. Con esta dosis que tú tienes aquí, puedes restaurarte tu organismo. Y va a llegar los nutrientes necesarios y son naturales. Esta botellita, no nos están pagando la publicidad. Pero la tengo que enseñar. ¿Por qué? Porque hay varias marcas ya que están en el mercado y que no son puras. Ya tienen otras vitaminas, tienen otras destilaciones y demás. Esta, esta marca es la mejor, la más pura. La que yo recomiendo, la que también uso yo. Ahora, ¿qué van a hacer con esta agua? La vas a destapar y te vas a tallar tus manos, a lavarte tus manos. Puedes hacerla desde tu, ¿cómo te diré? Cuando estás bañando. Después de bañarte, tú puedes enjuagar con eso. Echarte el choro de agua desde arriba. Y te va a ayudar mucho a limpiarte. Te va a limpiar, te va a purificar. Es un baño perfecto de limpia. Tú lo puedes hacer. Echarte el agua encima. O las manos, frotarte las manos con el agua y los pies. Es importantísimo. Del tobillo hacia abajo, frotártelo, lavártelo con esta agua. Porque los pies es nuestro camino, nuestro proseguir, nuestro caminar hacia adelante. Si tú tienes un trabajo que te están trabando en la economía o en tu trabajo laboral, vas a tener problemas o dificultades en los pies. Vas a presentar algunos síntomas no comunes o raros en los pies. Tienes dolencias internas, moretones, accidentes no comunes o accidente tras accidente tras accidente en los pies. En las manos son cuestiones emocionales. En los pies son cuestiones de abre camino, de prosperidad. Entonces, te tienes que bañar, bueno, enjuagar con esta agua. Se lo puedes poner a la veladora antes de prenderla. Sí le puedes enjuagar y eso te va a ayudar también bastante. Pero yo recomiendo bañarte con esta agua. Es lo más puro que hay. Con uno te alcanza aunque estés altote. Con una botellita de estas te alcanza. Ok. Y si estás en costa, pues con un coquito lo abres y te lo echas encima. Eso es lo mejor. Y aparte, pues este coco se puede comer. Es muy bueno. Es muy bueno, es muy rico y es delicioso. Entonces, una vez que esté tuve la prendida, no se debe de apagar, es importantísimo. Cuando se acabe, me mandas una foto vista desde arriba, me la mandas a mi Face. Y para interpretarlas sea algo que tiene que ver por ahí. Qué padre que les puedas interpretar sus velitas. Entonces, repetimos. Este ritual te abre todos los caminos, te quita los bloqueos. Así es. Que luego uno solito se hace. O que los demás, los de nuestro entorno, nos ayuden. Sí. Hay muchos mensajes que yo no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? No te preocupes. Quiero leerlos. Entonces, nos vamos a ir. Apunte unos. Ok. Pero hay mucha gente que escribe. Mira cómo se van de rápido. Yo. Porque somos 350. 54. Ok. Con los. Puros nombres. Puros nombres. No fechas de nacimiento. Sí. Yo no ocupo ni fechas de nacimiento. Entonces, ¿con cuál quieres que trabajemos? Tú escoges. Pues si quieres nos vamos una, una, una. Ok. Con cada quien. Para que les toque. Nada más dejarla. Ay, ya se me fue. Si no, vamos leyendo. Si hay una pregunta en especial, me la haces. Si no, nada más el puro nombre. Si no hay pregunta. Sí, yo creo que nos vamos a ir con el celular. Porque está impresionantemente difícil de escribir. Porque van muy rápido. ¿Sale? Ok. Pues primero, vamos con Lu Ledesma. A ver qué le dice. Lu Ledesma, vamos a ver. Vamos a ver qué más mensajitos. A Lu, yo la siento muy bien. Lu Ledesma dice que para ti ahorita el ángel de la guarda se hace presente y lo has sentido estos días. O sientes una presencia no es mala, es buena y es tu ángel de la guarda. Dice también tú ahorita que por eso te estás encontrando a las gentes porque tu ángel te las está trayendo. La gente que necesitas, bueno, en fin, que te estás encontrando estos días es porque así tiene que ser y te va a dar algo muy importante. También nos dice Raciel que ahorita te va a cuidar mucho tu mente. A lo mejor estás estudiándote y preparándote para algo importante. Y Raciel, invoca a Raciel para que te cuide tu mente y se te quede grabado todo. Perfecto, buenísimo. Dice, a ver, Mónica Acuña, quiero saber si voy a lograr tener un trabajo, un gran equipo, un trabajo, proyectos. Ok, vamos a ver, ¿cómo se llama? Ah, ya se fue. Mónica Acuña. Sí. Ok, dice que sí, pero recuerda que hay veces que tienes que trabajar las emociones con la gente, ser más expresiva, comunicativa, que ahorita viene muy buena luz y buena suerte para ti. Pero es importante, dice que lo material ahorita no importa, vete más a lo emocional con la gente y eso va a ser un buen equipo para ti. Yo veo un tres antes de tres semanas o en tres semanas y está listo. Padrísimo. Bueno, aparece Alma González. Alma González. No pregunto nada, ¿verdad? No. Ok, para Alma González dice que ahorita viene un cambio muy bueno en tu vida, que se va a reencontrar algo que no habías, alguna gente que no habías visto hace mucho tiempo. Habla mucho de cambios ahorita, vienen muchos cambios en tu vida muy buenos, aprovechalos y dice que vas a empezar a planear cosas en el futuro, así que viene muy bien y te vas a reencontrar con alguien que hace mucho tiempo no veías. Ay, qué padre. Adriana Medrano quiere saber por qué tiene tantos emociones en las piezas. Adriana Medrano, vamos a ver. Ok, Adriana Medrano, recuerda que todos se regresan en esta vida, a lo mejor algo que hace mucho tiempo pasó negativamente o que tú soltaste negativamente, está regresando. Pero debes tener mucho cuidado porque dice que ahorita debes de tener mucha fe. También son pruebas que te están poniendo. Todo lo que usamos uno mismo, hay veces que gente extraña nos causa por como trabajos y demás, pero ahorita lo estoy viendo, es que tú soltaste la energía negativa y estás regresando a tu alrededor. No te enfoques en eso, enfócate mejor en tu fe, en tu fuerza interna y dice que no mires atrás, que mires hacia adelante. Sale el ángel Kamael que te va a ayudar mucho a seguir adelante. Date el baño con agua de coco, por favor. Ok, bueno aquí Marisela Ruiz dice que, ¿quiere saber si el retraso que tiene ahorita es porque ya viene de buen camino? Ok, ¿cómo se llama Marisela Ruiz? Marisela Ruiz. Ok, vamos a ver. Dios mío, sí, sí, sí. Vamos a ver. Sí, aunque estabas muy indecisa también al querer esta criatura, pero sí te van a empezar a aclarar muchas cosas. Yo veo mucha fuerza, veo como si fuera una fuerza de un varón. Yo le voy, que me sale mucho el 7, como 7 días, puede ser lo mejor que tiene el retraso. O el mes de julio, ¿qué es 7? Eh, no, estamos en el 6, ya tiene el retraso como 7 días de retraso, o en una semana más o menos. Bueno, el número 7 fue cuando pasó todo, pero sí yo veo, este, un bebé es un niño, pero debes de tener mucho cuidado. Cuida tu salud. Ay, qué bonito. Bueno, vamos con Soy Aguilar, quiere saber si su nieta va a poder caminar. Está chiquita, ya la llevaron al Fred. Necesito el nombre de la nieta. Ay, señor productor, no nos diga que ya se nos está acabando el tiempo, no nos haga esto, se está poniendo bueno. Bueno, a ver si nos manda el nombre de la nieta. Tengo a Marisela Ruiz, quiere saber si le hicieron hechicería. Ok, Marisela Ruiz, vamos a ver si me hicieron algún trabajo. La veo muy triste, no es tanto un trabajo, tienes mucha carga negativa por envidias, por enojos y resentimientos de la gente hacia ti. No es un trabajo. Lo tuyo es con una limpia, se te va a quitar. Si te va muy triste, nada más organiza tus tiempos y se empiezan a dar las cosas. Ay, qué bueno. Bueno, está tan bach. Quiere mensaje también. Tan bach. Ok, aquí nos dice que empieces a escribir todo lo que tú quieres, decreta, pero escrito para que se empiece a lograr. No comentes con gente, debes de cuidar tu cuerpo físico. Los ángeles están diciendo, cuida tu cuerpo físico porque puede haber un problema. No es grave, pero hay que prevenirlo. Y también dice que ahorita vas a empezar a manejar tus emociones. Tienes complicaciones, se van a empezar a manejar. Los ángeles te dicen y te van a ayudar. Este ángel me encanta, Jajael, porque este te va a traer mucho lo que es el amor interno. Bueno, tus emociones se van a controlar mucho, pero debes de cuidar tu salud y empieza a decretar, pero por escrito, todo lo que tú quieres. Qué bonito. Fer Maynau, Fernanda Maynau, dice que, pero es que también necesita mandar el nombre del esposo, ¿verdad? Sí. Porque dice que le hicieron, que alguien le dijo que le hicieron trabajo, pero necesitamos un nombre. Ah, pero es esposo. Sí, es esposo. Si ya están casados, no hay ningún problema, puedo preguntar por el esposo de... Sí, 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 casadísimos con hijos de Fernanda Maynau. Fernanda Maynau, vamos. Y que cerrón los hijos y malos, una cosa rica. Si su esposo le hicieron algún trabajo. Sí veo dificultades por cuestiones de salud. Ella sí me está afirmando que sí tiene un problema de salud. Te está afectando mucho en cuestiones de casa. Tu casa está muy pesada, hay problemas o dificultades, problemas de salud con tu marido también. Y están afectándote mucho. Sí tienes que botarse el trabajo. Bueno, lo que es que ella vive muy lejos. No importa. Es tan frontera. Pero tú le podrías hacer la distancia. Sí, sí, a distancia podemos hacer. Pues ahí está, en la descripción del programa, aquí en Facebook. Ahí están los datos, este, Fer, para que le escribas y contacte para que te pueda deshacer ese trabajo. Ana Salvador quiere mensaje. Ok, Ana Salvador. Notario, el ángel de entendimiento para ti dice que vas a empezar a comprender muchas cosas que a lo mejor en el momento no entendías o no captabas. Sale también el arcángel Gabriel, es uno de los arcángeles más grandes. Aquí nos dice que ahorita vienen mensajes importantes esta semana, con el cual vas a entender muchas cosas. Y Natanael nos dice que viene mucha alegría, viene mucha luz ahorita. Se van a ser presentes en Los Ángeles, pero algo en especial porque te van a dar un mensaje muy bueno. Te van a dar un mensaje para que superes un problema que tenías. Ya la vas a superar, la vas a dejar atrás y vas a seguir adelante. Ah, qué bonito, qué bueno. Consuelo Ramos dice que quiere saber cómo está su energía. Consuelo Ramos. Ok, tu energía está un poquito disipada, necesitas hacerte un baño, un baño con rosas para que empieces a centrar tu energía. No la veo mala, pero sí ahorita debes de preocuparte por la familia, estar al pendiente, pero andas muy dispersa, tú quieres hacer todo y no haces nada. Organiza tus tiempos, date tu baño. Yo recomiendo con rosas y rosas y canela y te va a ayudar mucho para ti. Perfecto, buenísimo. Luego está Eugenia Rosales, quiere saber cómo va a estar su economía. Eugenia Rosales. Rosales. Ay, sí. 3.40, ya vamos a llegar a 3.50. Sí, pero ya nos quedan 3 minutos mejor, señor productor, así que hagámoslos largos, largos, largos. Ok. ¿Verdad, la dijimos cómo se llama? Se llama Eugenia Rosales. Eugenia Rosales. Mira, para ti ahorita veo que andas un poquito dispersa, te desesperaste mucho, debes tener calma, deja de pensar las cosas, mejor actúa, pierdes mucho tiempo pensando. Dice que ahorita nada más debes de cuidar tu salud, algo feo no veo, no veo nada malo, pero debes de cuidar tu salud nada más, estás un poquito dispersa. Como desarmonizada, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos con Alma Ángeles. Ángeles, perdón. Alma Ángeles, que quiere también mensaje. Vamos a ver los ángeles que dicen para Alma. Alma Ángeles. Ok, sale Nitael, que es el ángel del tiempo, debes darle todo a su tiempo, los tiempos de ellos son justos y sabios, así que ten calma. Recuerda que tú eres una persona muy sabia, luego nos olvidamos de cosas del pasado o nos recordamos algunas cosas. Aquí nada más es tú la información, la solución de muchas cosas las tienes tú, pero también debes de manejar tus emociones ahorita. Contrólate un poquito en las emociones, aparte esta luna llena del día de hoy, ritual para ver el camino también es muy bueno. Si no hubiéramos planeado que vinieras en luna llena no nos sale. No nos sale, pero dice maneja tus emociones y en esta luna, en estos tres días que quedan, te puede ayudar mucho para contrarrestar esas cosas negativas de las emociones. Bueno, Tere Grimaldo dice, ¿cómo van a estar mis caminos en el amor y en el trabajo? Vamos a ver, Tere Grimaldo. Ok, dice que viene justicia y solución de problemas para ti. Ven, el amor ya está muy presente, sale la carta de los enamorados, dice que está muy bien. Nada más ahorita no caigas en excesos. Mucha dulzura, mucho trabajo ahorita, ¿no? Debes de cuidarte, debes de mediarte, nada más. Pero veo buena alegría y familia y unión, así que vas a estar muy bien ahorita en el amor, hacia éxito total. Ay, qué bueno. Déjate querer y quiere. Ay, sí, qué rico. Y aquí sale Ani Mendoza, dice que su hermano está en terapia intensiva, entonces quieres saber. Necesito el nombre. El nombre del hermano. El nombre del hermano, por favor. Sí, a ver si ahorita no lo mandas, Ani, porfa. Y bueno, mientras vamos con Cristina Alcalá, yo creo que nos va a dar un traje de cuatro mensajes más. Pero eso quiere decir que tienes que volver a unir. Si lo dice el público, si lo pide el público, manda. Tienes que volver a unir porque nos faltó muchísima gente de mensaje. Así que, bueno, entonces, Cristina Alcalá. Cristina Alcalá, vamos a ver. Para Cristina Alcalá dice que viene buena prosperidad, es tiempo de cerrar ciclos y vas a dejar ciclos atrás también. También nos dice ahorita que debes de cuidar mucho las espaldas porque hay gente que está cerca de ti, que te está enviando demasiado. Te puedo decir que es un hombre un poquito más joven que tú, uno o dos años, es moreno y te va a dar la primera por la espalda. No confíes mucho en él, no ten mucho cuidado también de prestar, tar y demás. Ok, perfecto. Ahí sobre advertencia. No hay engaño. Nos mandaron el nombre de la nieta, pero se me fue rapidísimo. ¿Cómo se llama? Decía Soel, Yoeli, pero la que nos mandó lo de la dieta es Soy Aguilar y la nieta se llamaba Soel, pero ya no alcancé a la aproximación de los mensajes muy rápido. Sí. Entonces, bueno, a ver si ahorita vuelve a aparecer. A ver, pero tenemos a Karen Suki que también quiere mensaje. Karen Suki. Ok. Ok, mensaje de Los Ángeles nos dice que ahorita debes de tomar decisiones. Puedes tomar opiniones de gente, pero tú vas a tomar la decisión y Los Ángeles te van a ayudar a tomar esa decisión. Dice también ahorita que es tiempo de que empieces a programar tus vacaciones y te van a dar. Los Ángeles te van a poner todo en orden para que se te dé. Pero también recuerda que en este mundo nada más no nos llevamos nada. Vive ahorita un poquito lo material, deja de un lado y vive tus emociones. Disfruta el amor, disfruta las emociones y convive con gente. Ahorita dice que viene muy bien para ti. Los Ángeles se van a poner para que esas vacaciones las disfrutes y sientas mucho en estas vacaciones. Ay, sí, es que goza. Ya el otro diosito se encargará. Exactamente. Tenemos a Milena Torres. Adivina quién se acaba de unir a un amigo tuyo también. ¿Quién? ¿Rocco? Iván Roque. Ah. Ay, qué emoción. Saludos al doctor. Doctor, regresa a las andadas. ¿A poco no? Sí, ya se le extraña. Ya está muy trabajador de oficina y te necesitamos otra vez. Doctor, ya menos gotas de lluvia. Necesitamos gotas de lluvia, doctor. Ay, sí, a mí ya me urge no seas gato. Ok, dijimos. Lo vamos a invitar al programa. También. ¿Cómo de que no? También, también. Este, dijimos para. Para. Ay, ya se me fue. Ah, no. Este, Milena Torres. Ok, se me fue el nombre. Ok. Milena, viene triunfo para ti. Vienen unos aires que te van a cambiar mucho, pero muy bueno. Dice que ahorita viene justicia, viene el ángel de la justicia y que viene mucho triunfo. Te vas a liberar y te vas a soltar de cosas que te ataban, que te, no te dejaban ser feliz o te detienen en algún aspecto. Los ángeles te van a ayudar, viene muy bien, pero sobre todo viene justicia. Aquí está Rosa María, que era la que preguntaba si Rosmer Edwin Camacho apareció, ya había trascendido. Y dijimos sí. Ok. No. Era otro. Era otro. Ah, ok. Entonces dijimos que era Rosmer. Rosmer Edwin Camacho apareció. Vamos a ver. No veo que haya trascendido todavía, más sin embargo si lo veo débil de salud, ya está un poquito grande si no me equivoco. Entonces no lo veo que está haciendo todavía, le falta. Si no hay comunicación con él, trata de invocar a Los Ángeles para que te ayuden. Algo que puedes hacer muy grande es la Cruz de Los Ángeles. Miguel adelante. Gabriel atrás. A un lado derecho es Rafael y a un lado izquierdo Uriel. Eso te va a ayudar mucho y puedes sombrócalo para que te den a encontrar o que hagan comunicación con él. Ok. Me hablan mucho, fíjate, que cuando estaba dando el mensaje, decían mucho a Los Ángeles de sanar la energía paterna. Los papás, el padre tanto. Sí, el problema aquí es de que el padre está muy estigmatizado como feroz, intolerante y demás. Sí, aquí se trata un trabajo de dos. En este caso cuando ya transcienden los padres o no están cerca, están distantes, puedes hacerlo con una foto. Pones la foto delante de ti y tú empiezas a hablar y a pedir perdón y externar todo. La foto tiene una energía, sí tiene un rastro energético, sí es válido también y lo puedes hacer. Ahora, para trabajar esta energía del perdón o de sanar, yo te recomiendo, hay un ángel en especial que es el ángel del perdón. Puedes también utilizar a Metratron porque Metratron te ayudará a entender y entender situaciones que a lo mejor en ese momento no podías. Exactamente. Ese es el asunto. Entendimiento de por qué mi papá lo hizo. Con eso lo vas a utilizar. Exacto, nos quedan dos y nos vamos. Tristemente. Entonces está Perla Coronado. Ajá. O coronada, algo así. Mensaje, ok, vamos a ver para Perla Coronado, vamos a ver. Ok, dice que la prosperidad nunca te va a faltar. Viene aquí el ángel sosteniendo un pan, que es el alimento. Se llama Melael. Él te va a ayudar mucho. Él te va a decir que ahorita tú traes mucha sabiduría y con él puedes lograr muchas situaciones buenas. Y Melael dice, prende una antorcha. Ahorita prende veladoras en tu casa, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha energía negativa que te quiero opacar porque estás creciendo. Así que nada más ponte tu velita para que te ayude y se te dé todo. Y ahorita viene con mucho triunfo y nunca te va a faltar nada. Aquí está la nieta. Zoe Ailín Arceo Rodríguez. Ok. Primeramente. Que sí volverá a caminar, ¿verdad? Sí. Le va a costar mucho trabajo. Aquí yo veo algo muy negativo. Hay alguien que está muy cercano a la familia que no quiere que caminar el interés de por medio. Entonces hay que checarlo bien. Yo te recomendaría una consulta directa. Y este, pero sí, tiene todo. Y es importante que le llenen de amor. No la hagan sentir enferma, por favor. Y sí va a llegar a caminar. Ay, qué maravilla. Bendito sea Dios. Y vámonos con la última. Créanme que les quería ayudar a todos, a todos. Pero bueno, cuérense que no es tanto la tecnología, no es que no los lea. Los angelitos, de verdad ellos saben a quién les toca. Ustedes de luz saben. Y ellos hacen que la pantalla se vaya rápida, lenta y tiene que ser el que tiene que ser. Ahí está. Soñita el último es para Paola Vargas. Vamos a ver, Paola Vargas. ¿Ven está acá angelical? Sí. Vamos a ver, Paola Vargas. Ok. Los ángeles de salieron cuatro. Dicen los ángeles que debes de relajarte, desestresate, estás muy tensionada. Los ángeles te vienen a relajarte y puedes invocar al ángel Manakael. Se llama Manakael. Él te va a ayudar a relajarte. Debes de protegerte. Estás muy estresada y estás enfocada en alguna situación que te está distrayendo de otras. Y debes de protegerte. Cita, él te dice, protégete. Y sale Isael, que es el de la justicia. Ahorita viene justicia para ti. Pero lo más importante, relájate. Estar tranquilo. Manakael es el que te va a ayudar a relajarte. Buenísimo. Muchas gracias por tanto mensaje. Y nada más pregunta Pam Terán. Moni, sueño mucho con mi hermano que falleció. Yo lo cuidé. Y ya son varias veces que lo sueño con batas blancas. Y soñé que mi perrita moría. Ok. Bueno, aquí hay que ver. Porque hay varios tipos de sueños. Yo les recomiendo. Bueno, siempre les comento. Además, el mensaje premonitorio. El mensaje para resolver problemas. Y el mensaje de el hubiera, del que yo quería, de anhelos. Se llaman anhelos. Entonces, a lo mejor estás anhelando que lo quieras volver a ver. Puede que tu cerebro esté manifestándolo durante el sueño. Si no es anhelo de que lo quieres volver a ver, entonces está manifestando y debes de tener en cuenta todo lo que está alrededor. En los sueños, para interpretarlos, sí tiene que ser bien conciso en lo que está alrededor. Si están en una sala, si están en un cuarto, es donde están. Porque eso nos va a indicar muchas cosas a tu alrededor. ¿Y lo de la perrita? Lo de la perrita, puede ser aviso porque debes de cuidarlo. Debes de estar atento a tu perrita. Ok. No se va a morir, pero si te están diciendo, ¿sabes qué? Cuídalo, ponte atento. Ok, perfecto. Y bueno, pues nos toca despedirnos. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Qué rico, qué rico. Ahora tú chambeaste y yo descansé. No, así debe de ser. Ya te tocaba descansar, no te preocupes. Pero qué rico que estuviste con nosotros. Qué padre de energía nos dejaste aquí, Deli. ¿Y quién se va a ganar los regalos que nos ganaste? Pues no sé, Ari, tú escoges al azar ahí tu gente. A ver. No sé quién veas. Bueno, quien se quiera llevar este que es un jabón muy especial. Es un jabón de angelitos que nos ayuda a... Protegernos. Te ayuda a protegerte, a quitar energías negativas. Si es para niños, también se ayuda. Tiene un angelito, sus alitas. Está bien, padre. Se te ayuda a protegerte, a armonizar tu aura. Eso es para que te bañes diario con él. Perfecto. Entonces, quien lo quiera, escríbenos, por favor, para que se lo podamos entregar. Así es. Y vamos a ir a México, ¿no? La próxima semana. Próximamente, sí. A fin de mes voy a estar en la Ciudad de México. Entonces, si se lo gana alguien de la Ciudad de México, se lo podemos hacer llegar. Consultas. A lo mejor, nada más para consultas estaré el 25 y 26 en la Ciudad de México dando consultas. Voy a estar más días, pero voy a estar ocupado ya. Entonces, por si quieren también. Y estén pendientes también en mis redes sociales, por el Face, que también lo guardo. Y no se pierdan los horóscopos, que es una delicia. Y, bueno, también dijiste que nos ibas a dejar por ahí. Quien nos escriba por inbox, ¿no? Mejor. Que nos escriban por inbox quién quiere su jabón para limpiarse y para estar bien armonizado. Y quién quiera llevarse los descuentos. Ok. Lectura a distancia. Lo dejamos en 300 pesos. Es una ranga, señora. Sí, a distancia. Y presencial, 200 pesos a las primeras 5 que me manden inbox en mi Face y que vayan al consultorio. 200 pesos a las primeras 5. Que digan que vienen del programa. Exactamente. Que manden el inbox. Y a distancia serían unas 4 en 300 pesos a distancia. No importa en dónde estén. Y les hacemos el descuento nada más que me digan también que vienen de ahí. Maravilloso. Pues ya está. Y yo quiero en este momento invocar a todos nuestros hermosos ángeles, a nuestros seres de luz, a nuestros seres queridos que siempre están con nosotros, que ya trascendieron. Y en este momento pido que desciendan muchas bendiciones en todos sus hogares, amor, armonía, paz, tranquilidad, que podamos gozar del aquí y el ahora, de todos los regalos que el día de hoy nos fueron entregados. Yo quiero agradecer que pudo venir y a él vidente a darnos mensajes, a darnos luz, a darnos armonía, a aportarnos, a sumarnos con ese ritual precioso. Y yo les quiero pedir también que no dejen, no dejen de pensar positivo, no dejen de sonreír, no dejen de brillar con toda su luz porque este mundo lo necesita. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes, el próximo lunes, no que viernes, próximo lunes a las 10. Recuerden que por Instagram los saludo en las historias todos los días y estén pendientes con los videos de YouTube. Este jueves sale otro y van a ver qué padre va a estar el video que les vamos a pasar. Y no olviden en seguir a Yael en sus redes sociales. No se pierdan de todas las cosas que sumen, todas las cosas que les den paz, todas las cosas que nos ayuden a mantener nuestro pensamiento positivo, nuestras emociones y radiando en nuestro ser espiritual y hacer el ego un ratito al ladito para poder cumplir con nuestra misión y aportar mucha luz a este mundo. Gracias a todos, que Diosito me los bendiga, que tengan una excelente noche, bendiciones. Gracias igualmente, gracias hermano. Cuídense mucho y los vemos el próximo lunes. Muchas gracias. No, bien, no. Gracias.